Verónica Mendoza es el rostro de la izquierda peruana. Una izquierda que desde hace 25 años parece estar perdida en su propio laberinto. Si no, miremos con detalle. Tras la dictadura militar fue convocada en 1978 una asamblea que nos daría una nueva constitución. El pueblo recuperó el ejercicio de una soberanía que le fue manejada a lo largo de 10 años y demostró madurez, responsabilidad y un alto espíritu cívico. Superando halladamente los escollos de una legislación electoral inmarañada con la introducción del absurdo voto preferencial, el pueblo peruano aptó por el camino de la democracia y de los partidos en que la democracia se sustenta. La revista Marca, órgano de prensa de la izquierda, dijo entonces La asamblea constituyente es un organismo antidemocrático, perteneciente al Estado burgués. Nada puede esperarse de semejante engendro antipopular. La mayoría de los partidos de izquierda pensó que la constituyente sería una gran oportunidad para la agitación y la propaganda. La construcción de un sólido Estado de Derecho no estaba en sus planes. Despreciaban las formas, las reglas y los procedimientos democráticos. Allí estaba Vanguardia Revolucionaria, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Partido Comunista Revolucionario Trinchera Roja, la Unidad Democrática Popular. Estaba también el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular, que albergaba al Partido Socialista y los Trabajadores, al Partido Obrero Marxista Revolucionario, al Frente de Izquierda Revolucionaria Partido Obrero Campesino, al Partido Comunista del Perú Bandera Roja y al Movimiento Comunal del Centro. Habían más, el Partido Comunista del Perú Unidad, el Partido Comunista Revolucionario Clase Obrera, el Partido Socialista Revolucionario y el Partido Comunista del Perú Patria Roja. Quien se excluyó completamente del proceso constituyente fue el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. La izquierda en la Asamblea no suscribió la Constitución. No incluía las aspiraciones del pueblo peruano, señalando. Paradojas de la vida, pues hoy sectores de esa misma izquierda quieren regresar a la Constitución de 1979, aquella que no quisieron reconocer. Evoco aquí nuevamente la figura de Haya de la Torre y su legado plasmado singularmente en la Constitución de 1979 que constituye para mí una verdadera inspiración por su contenido nacional, democrático y de libertad. Todos los partidos de izquierda estaban a favor de la lucha armada para llegar al poder, pero solo Sendero Luminoso y el MRTA cruzaron la línea. En 1982, Sendero ya dinamitaba el país y la izquierda de ese entonces no deslindó claramente con los violentos. Alfonso Barrantes, frejolito, dijo de Sendero deseo un buen viaje a los compañeros que han escogido el camino de las armas, pero esto no alterará el camino de Izquierda Unida. El caudillismo y las aspiraciones electorales de sus dirigencias no impidió a inicios de los 80 la aparición de Izquierda Unida con barrantes a la cabeza. Sin embargo, la ambigüedad sumada a la inexistencia de un proyecto nacional, un programa viable y una estrategia clara fue el inicio del fin de la unidad. Según la CBR, y esto es increíble, a los terroristas de Sendero Luminoso en 1989 todavía se les seguía considerando compañeros equivocados. La solidaridad para quienes injustamente están en las cárceles. Para quienes levantando en su mano la bandera de la justicia. En 1990, la izquierda votó por Alberto Funimori. No le importó la aventura política de un desconocido e improvisado candidato. Sólo quería humillar a la derecha representada por Vargas Llosa. En los 90, la mayoría de estos partidos desapareció. Sus militantes se incorporaron a los espacios de sociedad civil o algunas ONGs. El espacio sindical retrocedió. ¿Dónde estaban los partidos de izquierda de los 80 para enfrentar el autoritarismo fuimorista? Están escondidos, sin capacidad de reorganización. Después del fracaso de Izquierda Unida, muchos militantes buscaron nuevas referencias. UPP en 1995 y Paniagua en el 2001 son una muestra de ello. Juro por Dios y por la patria ejerceré fielmente las funciones propias de la presidencia de la república que asumo de acuerdo con la constitución política del Perú desde este momento y hasta el 28 de julio del 2001. La marcha de los cuatro suyos del año 2000 marcó en términos de unidad una primavera para la izquierda, pero terminó rápidamente otra vez por sus propios demonios. Se perdió nuevamente la oportunidad de gestar un sólido proyecto político. Una vez más, buscando dónde encajar, sectores de izquierda se sumaron a la aventura nacionalista de Ollanta Humala. Allí estaba Verónica Mendoza, quien renunció rápidamente. En aquel momento yo pensé que el nacionalismo era esa alternativa, pero rápidamente me di cuenta como muchos de los peruanos que no era tal. Yo renuncié en junio del 2012, a los 10 meses más o menos desde iniciado el gobierno, al darme cuenta que se estaba traicionando lo que habíamos ofrecido. Para el 2016, la izquierda ha formado el Frente Ampli. Un bloque donde nuevamente dogmas y ambiciones electorales dejaron fuera a varios partidos en lugar de aglutinarlos a todos. Esta ausencia de unidad es algo que también se le puede achacar a la derecha. Pero es la izquierda la que tiene una deuda de 25 años de pobreza programática y de ausencia de un discurso que inspire a favor de la construcción de un país. A Verónica Mendoza y en relación a esa izquierda de tan sinuosos caminos es importante preguntarle. ¿Qué es un frente amplio en las actuales circunstancias? ¿Este nuevo proyecto político se nutre de otras experiencias latinoamericanas? Más allá de ligeros deslindes, ¿Venezuela vive una dictadura? ¿Está pensando liderar un frente que sostenga un programa de largo aliento o se ha embarcado en un corto viaje que terminará como siempre en una izquierda desunida y enfrentada? Nos encontramos en una próxima edición.